Nuevo contratiempo para Sergi Barjoan, según anunció el diario Sport.es. En la mañana de este jueves, el técnico del Barça B ha conocido una nueva baja para su equipo. En este caso se trata de Arnau Comas, que ha dado positivo en COVID-19. De todas formas, el central, que vio la quinta amarilla ante el Real Madrid-Castilla, ya iba a perderse el encuentro de Algeciras de este fin de semana por sanción. Pero ahora el temor en el filial se centra en la posibilidad de que algún jugador más del Barcelona B pueda, tras las pruebas obligatorias antes de los partidos, comunicar nuevos positivos. El técnico del filial tiene ya por lesión las bajas de Valdé, que se rompió en el miniclásico, más la de Pequé, Nils, Aranda, Solá e Igor. El filial azulgrana está a seis puntos del Castellón, que ocupa la quinta plaza. Sin embargo, por abajo está a solo tres puntos de los puestos de descenso, que ahora mismo cierra el Sevilla Atlético con 25 puntos, tres menos que el filial azulgrana. El Algeciras Club de Fútbol, por su parte, tras incorporaciones de Alberto Bueno, Álex Robles y Renato Santos, hará todas las pruebas COVID a la plantilla y cuerpo técnico mañana viernes, una vez que lleguen hoy los test de antígenos al nuevo mirador. ¡Gracias! ¡Gracias!